¿Ah? ¿Y que no es suficiente premio eso? Ah, ok, ¿qué dio otra cosa entonces? Vaya, pues está buena, le vamos a dar una chancleta nuevecita de paquete con mira láser No, hombre, mentira usted Ok, aquí está, y le vamos... ¿Quién le va a hacer el premio? ¿Usted? ¿O yo? ¡Aquí viene el que otorga los premios! Vaya, entonces como ahora vamos a premiar a las madrecitas, ¿vale? Las que participen también las vamos a premiar Así que a los protagonistas de la historia triste de Chistín también las vamos a premiar Ok Ajá, entonces a Silvia, por favor, Jancho, me la da por la participación 40 dólares Y al protagonista también de la historia Al... Niño Que lastimosamente perdió a su madre También me la dan 40 dólares también Por favor Y a las madres que participaron las vamos a premiar con... Primer lugar con 50 dólares Que es Ismari Segundo lugar para... Para la mamá de Julio 30 dólares ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Si no me los agarro yo! ¡Apúrese! ¡Si no me los agarro yo! Para este concurso necesito que me presten tres sillas de las blancas Tres sillas de las blancas Aquí tengo una Perfecto Aquí tengo dos Aquí están las tres Y voy a necesitar a tres caballeros de la plaga Que sean así fuertes y musculosos Ahí viene uno, dos, tres ya estuvieron Los primeros tres sientes y uno en cada silla, por favor Vaya Te vamos a dar chance Todo este año Para que el otro tal vez ya tengas un poquito más Vaya Ahora fíjense bien Ellos van a ser Ellos van a ser Las víctimas Ellos van a ser las víctimas Y vamos a llamar acá al frente A tres integrantes de la plaga Pero tres chicas Sí Van a ser el sacrificio de esta tarde No, chicas, dijeron La primera participante Es Neidy ¡Fuerte aplauso! Neidy Eliga el que más le guste Es que no está ahí Es que ella tiene Ella está sentada Miren Yo dije de los que están No, deje de verme así también De los que están aquí sentados El payaso no juega Diga usted No, no el que le guste Al que usted quiera Utilizar ¿A quién? Va Ok Ok Y ahí vamos a llamar A la segunda mamá ¡Diama! ¡Fuerte aplauso! Y vamos a ver ¿Quién más es mamá de la plaga? ¡Diama! ¡Es cierto! ¡Americana! A ver Tráigame una silla más Por favor Tráigame una silla más Por favor Tráigame una silla más Eliga, eliga por favor Giro, giro Pasá para allá Aquí ve Hacete más para acá Hacete más para allá Allá es todo Llevátela, llévate Sentate, sentate Sentate media Llevátela Vaya firma allá Topate un poquito más para acá Ahí está Vamos a llamar La siguiente participante La Mequitana ¡Fuerte aplauso! ¡Vaya para la Mequitana! ¡Eso! ¡Muy bien! Elija al que más Aparece ¡Ah, muy bien! Y en último lugar Vamos a llamar A la más querida del canal Solo que por favor Sonríen porque No sé dónde está ¡Muy bien! ¡Fuerte! 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 Fíjense bien Esto Va a ir Más o menos De la siguiente manera Por acá tengo yo Decuéntalo Tráelo Por acá tengo yo Y Me van a ayudar Ustedes que están sentados Solo van a ser ayudantes Y van a contar No, 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 no hay tiempo ahorita, todo el rato ha tenido tiempo y ahorita no pierde, no, toda, tráetela, toda, tráetela, toda, tráetela, toda, tráetela, todos, ustedes que están sentados, lo único que van a hacer es quedarse sentado, y, ese falta, profe, en cama, en tropezó, en el bar, Neymar te dicen, va, ya lo conocemos, Neymar, ya lo dicen, ustedes que están sentados, solo van a llevar el conteo de cuántos globos ellas van a llevar, lo que ustedes van a hacer es que desde allá atrás, ¿dónde están? Ale, aquí, los que están aquí, se hacen un poquito de helado, se hacen un poquito de helado, se van a ir a parar con los globos allá al fondo, allá al fondo se van a ir a parar con los globos. Entonces, fíjense bien, la que reviente la mayor cantidad de globos, la que reviente la mayor cantidad de globos, se va a llevar el premio. Eso sí, tiene que ser de dos formas, primero una y después la otra. La primera forma es que van a salir corriendo, van a agarrar un globo, lo van a poner en las piernas y se van a sentar a reventar el globo. Y la segunda forma es que van a salir corriendo, van a agarrar un globo, lo van a colocar y se van a sentar a reventar el globo. Así. ¿Crees que aguanta la silla? Se aguanta, papá. Sí, en serio. No se preocupe. Ok. Ok. Atrás de la silla, por favor, atrás de la silla, atrás de la silla, atrás de la silla. El público, por favor, no tiene que mantenerla abierta. Ah, apaga, apaga. Apaga el sugo, por favor. A ver, ¿qué? ¿Estás lista, Nelly? ¿Estás lista, Diana? Falta mucho, claro. ¿Estás lista, Mexicana? Sí. ¿Estás lista, Jenny? Perfecto. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? ¿Al set? ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? Y aunque no lo estuvieran, son... Ok. Ahora sí. El público me iba a contar. Recuerden que tienen que llevar el control de cuántos globos reviertan ellas. ¿Eh? Y no se vale hacer trampa porque yo también me voy a fijar. Y todo el público se va a ir fijando. Así que... Vamos. Ok. Ahora sí. Ven aquí, ven aquí. Hacete un poquitito más para atrás. Un poquitito más para atrás. Eso, eso. Muy bien. Ahora sí. A la cuenta de tres vamos a correr y decimos... Mejoramos. Aquí. Ah, el público me iba a contar y decimos... Ah, ah, ah. ¡Una! A las dos. Y a las... ¡Sí! A correr, ser hecho, música, DJ. ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya casi se clavan los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya casi se clavan los dos! ¡Y el último del momento! ¡Palsa! ¡Palsa! ¡Un fuerte aplauso por Mauro! ¿Cómo se siente? Sin palabras, ¿cómo se siente? Ahora es todo por qué no la dejaba. Oiga, que ahora te entiende, dice hermano. ¿Don Pérez, cómo se siente? Está estableciendo como que había pasado una pelota. No, no, no sé si yo escuché mal o qué, pero yo escuché hoy verme en el sillón. Es mentira. En el portón. Ah, por lo menos va a haber chucho que cuide en la noche. ¿Cómo se siente? Yo mal, pero Chepe es peor. ¿Qué siente, Chepe? ¿Qué siente, Chepe? ¿Qué siente, Chepe? Ah, pero te voy. ¡Pobre ese bebé! Vamos a ver, ¿resultado de su participante? Cuatro. Cuatro nuevos, fuerte aplauso. ¿Resultado de su participante? Ocho. Ocho, fuerte aplauso. ¿Resultado de su participante? Ocho. Ocho, fuerte aplauso. ¿Resultado de su participante? Siete. Siete. ¡Fuerte aplauso! Así que, un fuerte aplauso para la participante número uno. Gracias por participar. ¿Se pueden asentar? Choco, gracias por su participación. Ocho, por ahí otra mano. La tiene yo. Ah. ¿Qué Lidia quiere participar? Aquí la invocan. No, al otro, al otro que Lidia. Espérense, no son míos, no son míos. Ahí está. ¿Usted? Ocho dijo, ¿verdad? Un aplauso para la Diana. Bueno, Lidia, tenés práctica. Aguante, sobre todo. Aguante, sobre todo. Mexicano, a mi respeto. Aguante, calladita, pero tremenda. Jenny, ¿qué le pasó, Jenny? Es que cuando yo iba a separar, el que se me cruzó, entonces me quedó. No voy a ir. Ay, no. No se preocupe, Jenny. Este, en cocinando no cuenta. Un fuerte aplauso para Jenny. No, la verdad, dejémonos de paja, Jenny. Sí o no que el ayudante fue el que no le aguantó. No puede ni le para, no. Ay, Jenny, no. No porque hubiera ganado, ¿verdad? Sí. ¿Tiene tu oportunidad? No. Es que no, ya no es. Casi me para el corazón. Va. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Feliz de aceptación. Gracias por participar. Ahora estamos en la gran final. ¿Y para dónde va, pues? Primero andaba con ganas de orinar y hoy con sed. Imagínense. No, no, no vaya a ser que estornude. Tranquila, mejor, tranquila. Ahora fíjense bien, ¿cómo hacemos el desempate, gente? ¿Qué dicen ustedes que podemos hacer para el desempate? ¿Qué? 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 ¿Qué?